Música 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 ¡Mill Adiós! ¡GM Pocahá! ¡Mill Adiós! ¡Mill Adiós! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, qué bonsovartá que el territorio de los bolinos pasa en medio! ¡Vamos a ir a la protejera! ¡Voy a ir a la cruz! ¡Voy a la cruz! ¡Vamos a ir a la cruz! ¡Intento de paz! ¡Voy a la cruz de suerte! ¡Jugas! ¡Decisiones aquí! ¡Iguales a la cruz de suerte! ¡No! ¡Jaño, yaño! ¡Quítate! ¡No me quedo! ¡Es más móvil! ¡Yaño, yaño, yaño! ¡Encontró la cruz azul! ¡Jaño, yaño! ¡Ahí! ¡Ahí, yaño! ¡Bien! ¡Bien! ¡Este es mi trabajo, estúpido! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ты tampoco! ¡Ay, a la mente! ¡Podemos cualquiera! ¡¡Bonita! ¡Gracias! ¡Gracias! Los decenarios Los Morenas ¡Los Gómez! ¡Los Gómez! ¡Los Gómez! Oye, Yuyu un saludo también mi amor, perdóname Salud Rodney ¡Gracias! ¡Azontar y lo hizo! Free fall Pasen los 20 segundos Levin, en el ingreso, pasa a medio, conecta Pasen los 3 del cuarto ¡Que vamos, Grace! ¡Gracias! 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 Todos los que están en ese pelazo ¡Ey! ¡Llevan rápido! ¡Se lo pongan! ¡Es impecable! Obviamente tú no vas a decir nada Yo estoy claro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tampoco tiene que decir! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Erri do for para ella y otro ya para los mauhil. ¡Abela, ayla! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Esta es la Clay! ¡Es la otra lai! ¡Internos! ¡Internos! ¡Es el Choco! ¡Internos! ¡Internos! ¡Impliamente! ¿ make it on? ¡Gracias! 3 minutos con 53 Aquí en el lado de la mano se pide ¡Bien, Dani! ¿Relajo? Relajo... ¡Abre de la corrida! ¡Abre de espacios, pide bloqueos! ¡Cruzan la mitad! ¡Abre de espacios, mantienen! ¿Están viendo que tú no es relajo? ¡Bien! ¿Quién le hace caso a él? ¡Lájo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡20 a 13! ¡20 a 13! ¡A los niños juzgados! ¡A los niños juzgados! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos!!! ¡Vamos!!! ¡Vamos, viper!!! ¡Vamos!!! ¡Gracias!